Lograr el éxito en los negocios no es tan sencillo. En la era de la información, necesitas mucho más que solo quererlo. Primero, necesitas una buena planeación, una estructura que, aunque tal vez pequeña, te ayude a construir, que sea la base de todo y que puedas construir a partir de ahí. Una vez que la armaste, estás listo para salir a probar tu estrategia en la vida real. Debes buscar el lugar y esperar por el momento ideal. Y ya que lo tienes claro, debes salir y correr, a veces, contra el viento. E intentarlo una y otra, y otra vez, una vez más, seguir intentándolo. Hasta que un buen día encuentras la ayuda que necesitas. ¡Sorprendes! ¿De qué tan alto puedes llegar? Lo sabemos porque hemos vivido esta historia Nosotros mismos y junto con nuestros amigos Y queremos ser parte de tu historia también Cometa, creatividad más estrategia